Yo conocí el rap, el que dominó mi vida El que flechó mi corazón y lo hizo en la avenida La vida, mi vida perdida, vida que no es vida Pida caridad divina porque hay muertos en la esquina Algunos excedieron y tomaron gasolina Mantengo lo real testigo, traigo tu morfina En mi barrio no la vieron, hirieron, quisieron, no pudieron Es el ego, creo perro, yo lo busco y lo destierro